Ok, vamos, cumbia cociña Vamos a rozar y carnes Hay aflicciones Y no dos, y no alguno gozado Japones Ahora Eres muy bonita, pero mentirosa Extraña a ser los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Eres muy bonita, pero mentirosa Entre los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Bueno Chino Chiquito Bueno Vicacho Bueno Vicacho Eres muy bonita, pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Pero muy bonita, pero mentirosa Pero mentirosa Me engañas a los hombres Siempre con mentiras, mentirosa, mentirosa Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¡Vamos señores! Lleguen la rumba Vamos a gozar mi grande Y no, la gente de la victoria Vamos a brindar Los hijos de la nueva imagen Parceros, Luis Chinito, Canadá Chuchi Ay, no lo quito Víctor Somos Karol Chinito Reladito Todavía Caja Ay Ay, yo producciones Y mi Somos Sara Camila Virches Feliz sueño Paddy Atresor del Pino Chayo Sale el sol por la mañana Mi vez y ventana Mis penas de amor Sufrí, lloran Por un amor que no comprendes Su pena Tan solo pena Tan solo pena Me ha dejado tu querer Su pena Tan solo pena Me ha dejado tu amor Y si algún día Me voy al más allá Yo te quiero Yo te espero Y muy juntos allá Viviremos Yo te quiero Yo te espero Y muy juntos allá Viviremos Aigame Salve, salve para Lucita Beto De la Cruz Santanita Japones, Santa María Para Judit De Rigo Santanita A lo máximo Y el Capone Otra Capone No le creas nada No le creas Vamos Ale Te sigo esperando Beto Chuchi 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 Algún día campeona Yo tengo feo ¡Feliz cumpleaños! Cholita te fuiste con otro Cuando más te amaba Dejando mi vida vacía Triste abandonada Yo quisiera nunca Cholita Que tu mal me pagues Ese cariño que tu tienes Nunca se te acabe Y ahora Ahora Solamente la botella Y dos señores Ahora La botella Matará mi pena No lloro Mi mala suerte No debí Conocerte No Oígame Mamachita Chico Le doy bien Le doy bien Te pego Ok Chico Dale Chico 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 Sigue la rumba señores Vamos a vengan Gente Lo máximo Vamos a brindar Vamos a brindar Ahí va, producciones Los índimos de la sanidad Nunca pensé que llegara el día Que te dejaría Siempre soñé que serías mía Todita mi vida Y ahora te vas Mañana despierto Boco arrojado Y tu figura no encuentro Siento que me estoy muriendo Siento que me estoy muriendo Ahora te vas Mañana despierto Boco arrojado Y tu figura no encuentro Siento que me estoy muriendo Siento que me estoy muriendo Si no muere la tortuga Si no muere la tortuga señores Alguien que Un veterinario por ahí Con la tortuga Vamos Ale Vamos a brindar ¿Ok? La victoria es lo máximo Parcero Lárgate Lárgate Ahí va, producciones Bien, mijo, carebota Edith Icona Bien, de rico, San Pedro Feliz cumplea, Chape Marquita, Canadá Chinito, Canadá Juan Anderson, Terpino ¡Vamos, señores! Fue en un baile ayer Una canción llegó Su melancolía A mi corazón Para la música Alguien gritó Yo no soporto Mi soledad Parcero ¿Por qué se fue mi amor? No dijo adiós Pero no entiende Mi corazón Japonesa, Santa María Resinación Resinación No me pidas Por favor Déjame solo llorar Resinación No me pidas Por favor Déjame solo sufrir Resinación Resinación No me pidas Por favor Déjame solo llorar Resinación No me pidas Por favor Déjame solo sufrir De parte Julio Cicona Para Alexandra y Katy Antony Antony Si te es dure Chayito Peladito Talla caja Aprovecho Peladito Tú te la llevas Pocopelo 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 Salud 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 Para Alexandra Y para Patti De parte Julio Cicona Lo máximo